. A tope hacer a ti ah! . . . ¿Quién te haces algo en el lagún? Ores, solo te haces algo en el txucky, tal como... ¿Por qué te haces algo que te haces algo en su garrota y en su garrota? Se haces algo en su garrota. Bueno, es muy bien. ¡Seguí, seguí! ¡Venga, ánimo! ¡Lasemos, ángelos! ¿Des y tú, si tú has hecho algo así? ¡Bai! ¡Cantata, ángelos! ¡Animo! ¡Lasemos! ¡Lasemos, ángelos! A nosotros nos han traído aquí engañados. Nos han dicho que había fiesta, no tanto de tal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.